a estas horas de la semana el IBEX 35 sube en el acumulado de estas cinco sesiones un 0,2% se ha comportado de forma volátil en la semana podemos decir porque cayó con fuerza al comienzo de la semana después se recuperó hacia finales y ahora está cayendo con fuerza este viernes pero en el acumulado de las cinco sesiones está prácticamente plano y pegado a esos 8.800 puntos que está ocurriendo en esta jornada de viernes pues que el IBEX 35 y el resto de plazas del viejo continente se dejan alrededor de un 1% en estos momentos después de que en Asia se han visto caídas importantes tras los datos publicados en China que muestran ralentización económica podemos decir tal vez que este es el principal la principal preocupación ahora mismo para los mercados la ralentización económica en China derivada de toda esta crisis comercial entre China y Estados Unidos la última hora relacionada con este asunto es que China ha declinado imponer aranceles adicionales del 25% sobre automóviles estadounidenses esto era algo que ya se había anticipado pero a estas horas se ha confirmado a pesar de esta noticia los futuros estadounidenses están cayendo ahora un 0,8% en línea con las plazas del viejo continente como les decimos debido a esos datos macroeconómicos publicados en China la semana ha tenido muchos aspectos importantes la reunión del banco central europeo de la pasada jornada todo lo que ha ocurrido relacionado con el Brexit que deja un panorama cargado de incertidumbres y también todas las novedades idas y venidas sobre la guerra comercial además ha habido mucho desde el punto de vista empresarial especialmente aquí en España con esos resultados de Inditex por debajo de lo esperado esa ampliación de capital de 600 millones en día las fusiones de los bancos Unicaja y Liberbank y hoy hay anuncios también de movimientos por parte de distintos bancos como esa venta por parte de Sabadell del 80% de Solvia y la semana que viene va a ser también muy movida por cierto que del rally de navidad de momento nada de nada con acontecimientos importantes tenemos esa reunión de la reserva federal se espera una nueva subida en los tipos de interés también reunión del banco de Inglaterra y el viernes cuádruple hora bruja que podría propiciar más volatilidad y más movimiento en los mercados a lo largo de la semana por lo tanto tenemos al IBEX 35 plano en la semana con caídas del 1% a estas horas y a los inversores cautelosos y expectantes